Ah, está muy chulo, tío. ¿Y es gratis? Hombre, esto es un intento de quitar de por medio a... No hay Dios que le quite, que le tosa al Fortnite, tío. Yo creo que este le está quitando todo el mercado, eh. Por cierto, ¿habéis visto la presentación del Unreal Engine 5, tío? Sí. ¡Uf! Se supone que va a correr eso en una PS5, tío, pero no sé, me parece muy bestia. A mí me parece muy bestia también, tío. El ray tracing es de la luz así, tío. Es lo que le faltan a los juegos, la luz. En cuanto arreglen la luz... Sí, lo que pasa es que al final en este tipo de cosas muchas veces se empieza a rebajar efectos y mierdas porque... Sí, porque con las 2000, las tarjetas estas ultra potentes, tío, las 2000 algo, como le metas chicha, me rinden, pero que bajamos fotogramas un huevo, eh. Ya, yo entiendo que la PS5 y la Xbox Series X esta, eh, a ver, tiene que ser hardware del año pasado. Claro, va a llevar, la gráfica, va a llevar esta, la AMD, la tarjeta esta que va a presentar, me parece, tío. ¿En qué momento para calentar? La NAVI o algo de eso. A mí me habían dicho que la PS5 tenía problemas precisamente de calentamiento porque cuando llevan muchas horas dándoles mucha caña tenía eso de rendimiento. Y creo que estaban trabajando sobre la parte de refrigeración. Sí, el problema es que son muy compactas. Mira cómo son los objetos, yo decía, son muy grandes, refrigeración líquida. Claro, es. ¿Ves cómo haces eso? En un tamaño compacto con una consola. Claro, ¿quieres hacer un aparato pequeño y vistoso, tío? Y... Sí. ¿Quieres meter lo último de lo último? Sí, esperamos que veas los móviles, tío. Es que... Están hablando de unos móviles, macho, que tienen unos procesadores que tienen de los que nosotros teníamos... O sea, antes teníamos aquí el lo más de lo más, tío. Y ningún proceso de procesador, 8, 8, 10, 10, tío. Entonces, claro, luego se ponen como tortadoras. Claro, las gráficas, tío. Bueno, las gráficas es que, como te compras unos portaaviones de cojones, tío. A ver dónde saltamos, porque ¿quién es el líder? Jorgitol. ¡Hijo de puta! Vamos a hacerle caso. ¿Le hacemos caso a este hombre? ¿Quién es el verde? ¡Joder, tío! ¡Power! ¿Qué? Que no le has dado. Pero que le he dado. No, has elegido otro sitio. Te he confirmado, tío. No. Bueno. Saltamos, ¿no? Saltamos ya. Sí, sí. No sé por qué le hace caso. Vamos a parar. En pleno centro. ¿Qué nivel tiene, por cierto? No me voy a fijar. Es que es verdad. Hemos salido en todo. Me hoyo, tío. Mira, ya estamos nosotros como... Para que no... Blancos en posición a trabajar. Joder, vamos con la pistolita. Sí, la verdad es que da... ¿Y dónde nos ha metido este gilipollas? Pero, ¿por qué le hemos hecho caso? ¿Alguien necesita esto? La escopeta. Prefiero la pistola, tío. Sí, vamos a rebastecernos, tío. Tío, que... No, por la escopeta esa de la... De la primera guerra. Sí. Vamos para abajo, entonces. ¿Oigo? Sí, oigo. Bueno, puede ser el tío este. Bueno. No, 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 no. Hay jugadores aquí. Yo con la pistola. Mira, ahí enfrente hay algo. Cuidado, cuidado este power que hay... Voy a coger esta mierda, aunque sea, tío. Joder. Yo tengo un lanzapepino. Mirad con lo que voy yo. Hay peña aquí, eh. Cuidadín. Como podéis observar... El ruido del frigorífico, tío. Tiene que haber una caja por aquí que no estamos viendo. Venga. ¿Qué hacéis, chicos? No, yo voy donde estáis vosotros, porque... Aquí sí que como ya nos separemos... Dispositivo marcado. Gracias. Mira, una tele de 24. Mira, por ahí hay más, ¿no? Mira, ahí está la caja. Necesitamos un conductor. Ahora. Ya, esto ya... Esto tiene algo mejor pinza. Bueno, por lo menos cuando disparamos no se oye la risa del otro jugador. Sí, ¿verdad? ¿Qué disparas y...? ¡Ah, la mierda! Y se empieza a descojonar, ¿no? Y se empieza a descojonar. ¡Vamos al coche! Yo conduciré. De copiloto. Iré de pasajero. No, ahí está. Estamos, estamos, ¿no? Todos, ¿no? Ah, y el otro se ha metido. El cabrón tiene un arma... Tiene un arma potente, ¿eh? Parece. Vale, ya me he enterado. Ya sé para qué sirve la Q. La Q, ¿para qué sirve? Para tirar una granada de humo. Oh, bueno, lo que tengas, ¿no? No sé. ¿Alguien ve la misión? Ah, la estáis haciendo, ¿no? Sí, asegura. 12 metros. Vale, quédate ahí. Asegurando. Asegura. Vale, buena. Contrato completado. Datos de reconocimiento obtenidos. Vale. Ahora ya sabemos dónde se va el... ¿Veis un círculo amarillo? Sí. Al haber hecho la misión, ya sabemos dónde se va a cerrar el próximo círculo. Venga, ir al coche. Ah, eso no lo sabía, tío. ¿Qué círculo amarillo? ¿Dónde? En el mapa. Ah, gracias. He marcado equipamiento. Come on to the car. Let's go. He dado la V, ¿vale? Vale, púselo al pibe. A ver, espera, no arranques que voy. Soldado enemigo en camino. Montar al coche. ¿Está? Ah, oye. Estamos en el coche esperándote. Vale. A ver, el Mr. Kidsman este. Que viene, no lo dejes allí. Pues sí, había una caza. Eh, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No me jodas, no me jodas. Buenísimo, tío. No me jodas. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué bueno, macho! ¡Qué bueno! Acaba con el equipo de un plumazo, tío. Power, yo te aviso. ¡A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda! ¡A tu izquierda, Power! Creo que lo he grabado en ese momento, tío. Escucha, soldado. Gana y volverás a la primera línea. ¡No, no, no, no! Me da una paliza a mi compañero. Tu compañero ha perdido. Oye, ¿estás tú? Eh, escucha, Oscar. Dime por dónde viene. Oscar, ¿por dónde viene? No, no, que yo estoy en pleno combate. ¡Volves a la primera línea! Vale. ¿Te lo has encontrado? Te lo has comido. Salgo a la acción otra vez, muchachos. ¿Tales? ¿Tales, ficha? Yo también. A ver, ¿cuánto dinero tenemos? Podemos revivir a alguien. Yo estoy muerto. ¿Dónde estás tú, este... Jordi? Eh, aquí, en el área. ¡Para mí! Power, quédate, eh. Voy a ver si te puedo revivir. ¿Te ves, Oscar? ¿Dónde? Dios tiene el aire todavía, tío. Vale. Tenemos que intentar recuperar 4.000 pavitos y podemos revivir a... Identificado el objetivo de la recompensa. Encárgate. ¿Qué son? ¿4.000? ¿Lo que necesitas? Sí. Entre los dos tenéis 4.000. ¡Ah, ya lo tenemos, tío! Mierda. Cairon, dame... Power, mira a ver si puedes ver cómo podemos darnos dinero en Internet. Eh, soltar el dinero con la... Con el tabulador. Por cierto, ¿dónde estás, Jorge, tío? Soltar el dinero con el tabulador. No. Con el tabulador no sale dinero, tío. Cairon, dame tu dinero. Y como... Vale, muy bien, ¿eh? Con la I. Ah, sí, sí. Dale el tabulador, mira. Toma, coja mi dinero. No, no, cógelo tú, cógelo tú. Toma, cógelo todo. Cógelo, cógelo tú, tío. Te lo doy yo, te lo doy yo. Dame... Con el tabulador, ¿no? Sí, el tabulador se ve ahí. Ya, sí, toma, tío. Más, más, dame todo, tío. Te... A ver... No sé por qué nada más que asustas, eh. Los bolsillos. Además, no tengo más. Nos faltan 200 pavos, me cago en la puta. Ah, no eran 4.000. Ah, son 4.500. Por 200 pavos, me cago en su puta madre. Joder. Venga. Una caja, tiene que haber alguna caja por aquí o algo, tío. Power, marca... Marca para que te arrepiábamos esa tienda. Cuidado, que hay alguien enfrente. Intento flanquearle, no sé si le has dado. No, yo no disparo. No, 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 ese es el colega. Perdona, perdona. Está este, el recicero. No me dispare. Venga, vamos a ver si conseguimos 400 pavos. 200 pavos. Yo si es que me prostituyo en el círculo, tío. Saca la pierna. Pero si es para otro lado, tío. Podría salir por ese lado, ¿no? Power, tú marca ahí donde las armas, donde el carrito, tienes que marcar tú con tu icono. Sí, he marcado ya. Es donde el carrito. Sí, pues no me sale. UOV enemigo encima. A ver. Aquí hay dinero. Ya lo tengo, ya lo tengo. Tengo, tengo, tengo dinero. Toma. Mira, carrito. Marco, carrito. Vale, yo tengo, tengo dinero también, tío. Ahora sí que lo has marcado. Antes no lo habías marcado, Power, ¿eh? Lo había marcado, pero no sé, se habrá... No, había marcado en otro, en otro al principio, pero no ahora. Bueno, no te enfades conmigo, tío. Prepárate, Power, prepárate, Power. Vete calentando, ¿eh? No te pongas de frente, tú. El objetivo de la recompensa ha caído, bien hecho. A ver, ¿dónde estáis? He visto un paquete de ayuda. ¿Dónde estáis? No lo... No, no... No os veo. Estamos aquí. Te lanzamos un misil de estos. Estamos justo encima tuyo, tío. Encima tuyo. Mira, a ver si es el lujo roja. Es por donde va a venir esto. Estamos justo encima tuyo, por eso no nos ves. Vamos a... Vamos a ir a estas armas. Fisha, sígueme. Sí, voy a intentar tuyo. Ahí baja Power. Vale. Hay un armamento aquí. Qué cabrón. Vale, aquí podéis coger vuestro... Vuestro esto favorito. Ya. Vale. A ver, ¿hay alguna tienda? A ver, estamos dentro del título, ¿no? Sí, pero estamos en el peor sitio que se puede estar en este juego. Aquí, al descubierto. A ver, espérate. ¿Por aquí hay algún vehículo? ¿Nos da tiempo? Vamos a coger este buggy. Necesitamos un conductor. Venga, vamos para allá. Estamos en una esquina. Estamos en una esquina. Y nos va a tocar patear mucho. ¿Helicóptero? Yo conduciré. No, helicóptero. Ah, no, es el tipo, sí. Cuando quieras, ¿eh? Uy, qué susto. No, de esos sustos, hombre. Bueno, nos movemos. ¿Qué pasa? ¿No tienes gasolina o qué? No, estaba mirando donde podíamos ir. Bueno, a ver si nos lo pasa como antes. Qué fuerte, tío, esa. Creo que lo he grabado, ¿eh? Ah, ¿lo ha grabado? Creo que sí, tío. Eh, que vamos a acercar. Pero, ¿dónde vas? ¿Tú nos quieres matar o qué? Pero, si nos quieres matar. Sí, nos ha quitado vida gratuitamente. Sí, sí, macho. Pero, ¿esto qué es? Que somos de tu equipo. Ay, ay. Uy, 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 uy. Ay, ay. Me parece que aquí... ¡Oh, hostia! ¿Qué sucede? What happened? Se han pulsado ruedas. ¿Quién quiere entrar ahí dentro a ver si hay alguien? Ya verás, tío. Veo un misil, inminentemente, que va a venir al coche. ¿Diríjese a la ubicación marcada y asegura la zona? Contrato en curso. Hazte con la información, reconocimiento. Queda nueve segundos. Salvo. Sí, sí, claro. A ver el mapa. Bajo del coche. Si estoy asegurando esto. No lo veis. Era para asegurar esto y ganar pasta. Sí, sí, no. Si está bien. Pero es que no me fío de estar en el Jeep ahí. ¡Toma ya! Anda, anda, que a ti has dejado algo, hijos de panda de cabrón. Pues yo lo tengo. Pues yo lo que me falta son... Son escudos. Escudos, ¿cómo vamos? Todos de escudos. Quizá Power es el que peor tiene. Suelto un escudo aquí, Power. Ya. Venga, subiros, subiros, que nos pilla el gas. Por la radio, ¿no? Mira, darle al mapa para crear. ¿Veis un círculo amarillo? Sí, ahí no le va a cerrar, ¿no? La próxima. Claro, porque hemos hecho la visión. Entonces, nos ha dicho, ¿dónde será el siguiente cierre? ¡Qué bueno, tío! Eso no lo sabía, tío. ¡Qué barbaridad, tío! Claro, tío. Para eso sirve la visión, el ganar pasta. Y algunas te dicen las cosas y otras... ¿Y qué dicen? ¿Cuándo te van a matar o no? ¡Ah, ¡curre, acelera! ¡Ah, acelera! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero dónde? ¡Oh, oh, oh! ¡Para caída! Esto es de Jibon, tío. O sea, lo has grabado. ¿Lo has grabado? Sí, sí, creo que lo estoy grabando, tío. Esto ha sido de Jibon, tío. ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo! Hacemos a posto y no nos sale. ¡Venga, ahí hay una tienda, de puta madre! ¡Aquí hay un vendedor! ¿Dónde? ¡Ah, puta madre! Voy a comprar... ¿Qué necesitáis? Bueno, yo un bocadillo de lomo. Ataque racimo, marcan antigas, UAF... ¡Tranos a...! ¡Compraros un kit de autoreanimación! A ver, kit... El tema es cómo se utiliza. Yo no tengo ni putid... ¡Me lo he comprado, venga! Cuando te matan y te quedas así, le das a la F, te lo dice. Le das a la F... Vale. Voy a comprar lata de brindaje, ¿vale? ¡UOV, enemigo, encima! Yo... Tengo regular. ¿Cómo andáis? Yo tengo... Tengo una más, tío. No, no. Para... Para power, tío. Yo, de hecho, me voy a poner la otra. Vale, entonces, ¿ahora cómo estamos? ¿Queréis hacer un bandido? Ah, me he quedado yo con más que vos. Bueno. No, tenemos tres cada uno, ¿no? Sí. Ah, estamos igual. Entonces, lo bueno es que, a ver, intentamos hacer esta misióncilla... ¿A quién necesita esto? Para que nos diga el próximo círculo. ¡Oh, oh! ¡Me dan, me dan, me dan, me dan! ¡Cuidado, chicos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Sin escudo! ¿Dónde están? Tiene que estar arriba. Venía el disparo de arriba, tío. Me han dado. Me han dado. Curadme. No sé dónde están. ¡Granada, granada, granada! Me he tenido que gastar en la reanimación. ¿Pero están arriba o dónde están, tío? Yo creo que están arriba, tío. Me han marcado. ¿Cabe en dónde estamos? Joder, para no vernos. Como que estamos debajo suyo. Chicos, me parece que aquí solo nos vale salir por pata. Yo estoy en la caseta. Encerrado como una perrilla. Venga, pues donde hay uno, cabe tres. ¿Van a venir a por nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Saltamos en paracaídas para allá, para abajo? ¿Quieres hacer otro jipón, tío? Hostia, no tenemos escudos, ni tú, ni yo, tío. Yo tengo escudos, Tomar. Yo con uno me vale. Bueno, me vale. La paña. Vaya, si es que no tengo puesto ninguno, perdonad. Yo no tengo ninguno, cabrones. Dice, no tengo ninguno y se pone dos. Y yo ninguno, tío. Hostia. Me refiero que no tenía ninguno puesto. Toma. Pero hay uno. ¿Cómo se soltaba? Tabulador y seleccionas... Eso es que has dado poco, eh, cabrón. Sí. Ah, no, sí, no tengo. No tengo. Aunque... Ah, son porque los tengo puestos. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Están otra vez ahí. Yo voy en pelotas. Claro, sabrán. Cuidado con el perra. Cuidado con el enemigo. ¿Dónde están? ¿Derecha de piedra? Oh, mira. Vale, bien, bien, bien. Está vivo, está vivo. ¿Rematarlo? No, no lo he rematado, tío. Está muerto, está muerto. Sacar 4.000 pavos y revivirme cagando leches. Pues, marca, ¿dónde? Coge el cudo. Marco, ahí. Cuidado, que salga solo uno. Que salga solo uno. Donde hay un jugador, están los otros dos del equipo, tío. Ojo. Que no, Pou, eh... Que yo he muerto, yo he muerto. Que no, que era para coger... A ver si tenían escudos, tío. Que era para ver si tenían escudos para dárselo a él. Cuidado, que los otros compañeros del equipo estarán por aquí también, tío. Sí, sí, si me han... De hecho, han disparado. Pero, ¿qué hacemos? Tenemos que... A ver, ¿dónde está el círculo? Estamos en el círculo todavía, tío. Tienen que moverse ellos también. Sí, pero tenemos que conseguir pasta para reanimar la de este. No, no, no. Olvidaos, olvidaos. No os va a dar tiempo. Espera, ante el T6, tíos. Ahí yo no me gusta cómo estáis, tío. Vais a palmar, pero bueno. Claro, pero... Es el mejor sitio donde podemos estar ahora. En el momento que salgas, tío, te van a farir desde arriba, tío. Yo creo que eran los que nos están pidiendo el que ha muerto. No, pero quedaban dos más, compañeros. De hecho, han disparado a Power cuando he ido a por el dinero, tío. Salgo para ver. Venga, a ver si hay pasta. Porque si hay pasta, lo mismo me podéis sobrevivir. Vamos. Sí, ¿no? Vamos a... Pero con cuidado, ¿eh? No, 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 salgo yo. ¡Ay, ya ha cruzado, ha cruzado! Ven aquí, Power. Ven aquí a la caseta, rápido. ¡Sí, tío! Power con la F. ¡Revíete con la F! ¡No había dado cuenta! ¡Dios! Estaba arriba. Claro. Sí. Que no me había dado cuenta. Y miraba que me lo habían dicho y me había cogido... ¡Tirao, cuidado! Te están disparando desde la montaña. Lo sé. Enfrente. Estás acorralado como una putilla ahí. Estoy súper acorralado, tío. ¡Asomate un poquito! ¡Asomate un poquito y dispara! Con el zoom te has puesto. Con el zoom. Ahí la... Viene, tío. Viene, tío. Bueno, aquí me van a inflar a granadas. Tengo un tío arriba. Bueno, 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 bueno. Tigo, a mí un momento me estaban enfilados. Tigo, mira. A ver si tienes suerte. Oscar, tío. Hazte el muerto. No sé, tío. ¿Qué tecla es, tío? Muy buena, chicos, tío. No, no. Esta partida, a ver cómo hemos quedado. ¿Qué posición, tío? Pues... Tendré tan 28. No sé. ¿De dónde lo dices? No sé dónde lo dices. Ah, bueno, no, no sale, tío. Salen aquí las bajas, las bajas y ya está, tío. Ah, abandonamos. Hacemos otra, quiero decir. ¡Qué buena esta, tío! Bueno, la del coche tiene que... Eh, pero el coche tienes que pasarlo, eh. Si lo has grabado. Porque vamos. Sí, luego miraré a ver si lo has capturado, tío. No jodas que se ha grabado el audio. Como se haya grabado el audio, me muero. Pues es posible que se haya grabado el audio, ¿eh? Por día. No jodos. Gracias.